Ok, pues vamos a enterar Kali. Esta es la versión de Kali que está a partir del 2020, creo que, si no recuerdo bien, es en octubre. Digo, si mal no recuerdo. Ya cambió, ya no se puede acceder con root. Antes era tor, intentamos acceder con esta, no se puede. Ponemos este sudo, y tampoco se va a poder. Entonces, tenemos que poner Kali, Kali, para poder entrar. Entonces, bueno, este usuario por defecto no es de root. Ahorita lo vamos a ver en la terminal. Entonces, abrimos una terminal, y ahorita vamos a ver que no se puede actualizar. Ok, aquí tenemos Kali, como Kali. Y, pues bueno, vamos a ponerle apt-get update. Y nos dice permission denied. Entonces, bueno, ahí ya sabemos que no se puede porque no tenemos privilegios de root. Entonces, vamos a poner el comando sudo su. Para, este, hacer un usuario root. Entonces, tenemos Kali, de contraseña. Y, bueno, ya nos, ya, ya nos puso como root. Entonces, ahora, pues vamos a ponerle passwd root. Y nos deja cambiar el password. Entonces, yo voy a poner el que estaba, debería estar por default. Ok. Y nos dice que ya, este, cambió el password, eh, como se dice, de manera exitosa. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un logout. Ok, sí, logout. Y ahora vamos a intentar ingresar desde nuestro root. Root. Ok, y ya nos va a dejar. Ahí va a cargar, otra vez, el sistema operativo. Entonces, eh, vamos a abrir una terminal. Debe estar aquí. Más que no, como que no se ha cargado. Aquí está. Bueno, aquí va a cargar. Aquí debería estar el de la terminal. Bueno, si no, vamos a ponerle open terminal here. Y, bueno, vamos a ponerle era apt y, pues ahora sí. Entonces, ya lo interrumpí. Entonces, ahí, pues prácticamente ya tenemos privilegios de root. Ya no tendríamos que estar poniendo sudo para cada cosa, sino simplemente ingresar desde esa cuenta y, pues, ponerle el password que cambiamos ahorita. Bueno, entonces, ya sí. Ya no.